Tu cuerpo a mi me llama, me pones loco chamar Y me encuentro con una amiga personal super talentosa Ella es bailadora profesional de flamenco Profesora en la Academia Rubí Flamenco Academia de Flamenco Acaba Porteña de Porto Cabello Cuéntame Alba, como te sentiste hoy De estar en el concierto de The Family en íntimo Como invitada especial Bueno, de verdad super feliz Aparte que me siento como en casa Bueno, tengo 20 años Y yo creo que los 20 tengo conociéndolos a ellos Somos prácticamente hermanos todos Estudié toda mi vida con el director de esta banda Y no puedo decir nada negativo de él Más bien todo lo que se le está dando Es por lo que es él De verdad estoy demasiado agradecida con la invitación Y espero que sea la primera de muchas Claro que sí, claro que sí Cuéntame si tienen algunos planes de hacer otra presentación Donde tú también seas la invitada Porque esa canción Somos 3 quedó espectacular Sí, sí, al parecer al público le encantó esta fusión Porque no se lo imaginaban ni se lo esperaban Y bueno, nos salió una invitación este domingo Este, en el festival Bueno, en San Millán de la Cogoya Que también es como una tradición aquí en el puerto Y bueno, están todos invitados Claro que sí, ya saben que los vamos a ver entonces por ahí Por falo a tus redes sociales Bueno, me pueden seguir en Instagram como Albany Marval Twitter, Facebook, todo igualito Albany Marval con Y y B pequeña Claro que sí, ya saben Una bailadora de flamenco Si la necesitan, contáctanos Arroba Televisión TV Muchísimas gracias Y continuamos aquí En lo que es el de Family en íntimo ¡Suscríbete!